Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias Joan y a toda la gente del Cannabis Hub por cederme este espacio. Lo que voy a intentar transmitiros en estos 15 minutos es algo realmente sorprendente relacionado con la situación que llevamos viviendo los últimos 20 años en el sector, que por primera vez no hay una ni dos sino tres leyes que regulan o que pretenden regular el cannabis con distintas vertientes, además de una subcomisión para el estudio de la regulación del cannabis medicinal. Estas tres iniciativas se han producido en los últimos tres meses y es sin duda el inicio de algo que yo creo que ya no tiene marcha atrás, que va a ser una regulación del cannabis en todo el Estado. Por distinguir las distintas iniciativas quería hablaros de la subcomisión de cannabis medicinal que se circunscribe a una exposición por parte de distintos ponentes propuestos por los grupos parlamentarios que integran la comisión de sanidad donde valorarán experiencias de otros países de cara a la implementación del acceso al cannabis a los pacientes que no está regulado. Las otras tres leyes que están propuestas en primer lugar por Más País, por Esquerra Republicana de Cataluña y por Unidas Podemos en Comú Podem y Galicia en Común comparten una parte fundamental que sería la parte no del mercado regulado. La iniciativa de Más País y la de Esquerra, tanto como la de Unidas Podemos, lo que hace es regular el autocultivo y los clubes sociales de cannabis, pero la iniciativa de Unidas Podemos es la única que realmente regula un sistema completo de licencias. Como veis, pues además del autocultivo, los clubes sociales estamos hablando de otros modelos como las licencias de producción de productos del cannabis, las licencias de transformación y extracción, las salas de consumo, o sea los lugares donde se puede consumir cannabis, las nurseries y los bancos de semillas, las empresas que crean planta madre, clon, in vitro para posteriormente derivarlos a otros sectores de la industria, los bancos de semillas, la investigación agroindustrial y botánica con cannabis, un concepto bastante novedoso que son las sociedades cooperativas de microproductores y luego por supuesto todo va vinculado a un sistema de trazabilidad, laboratorios de control de calidad, además de que toda la regulación que se plantea está controlada de una forma férrea por parte del Estado. De esta forma, a través de este software, pues las distintas empresas del mercado regulado, los distintos operadores del mercado regulado se comunican con la administración a efectos de controlar su funcionamiento. Además, pues como no vamos a poder, digamos, pues entrar en el detalle en estos 15 minutos de todo lo que plantean las distintas normativas y sobre todo la tercera, que es la única que desarrolla el mercado del cannabis de forma completa, he querido seleccionar dentro de las distintas planteamientos que establece la ley a aquellos que están más vinculados con la operativa y el funcionamiento del cannabis hub. En este caso, estamos hablando del cáñamo industrial, del cannabis no psicoactivo. Bueno, aquí la capacidad regulatoria que tiene España es bastante limitada para el cáñamo industrial. Al final estamos hablando que son reglamentos europeos, directivas, normativas europeas que España pues no tiene capacidad de modificar. Lo que sí tiene capacidad de hacer y hacerlo en una ley es establecer pues una aclaración ante la terrible situación que padece el sector de los cultivadores de cáñamo industrial que están considerando, pues desde la fiscalía y desde distintos entidades como Ministerio de Agricultura todo ello, pues un poco presionados por la Agencia del Medicamento, que todo lo que tiene forma de flor está fiscalizado y es estupefaciente. Bueno, esta ley no regula el cáñamo industrial pero establece en su articulado que ningún producto inferior a 0,3, que es el nuevo límite que entra en vigor ahora el año que viene, no puede ser considerado fiscalizado. Lo que sí puede regular una ley en España es un concepto nuevo que no afecte a ninguna normativa europea. En este caso es el cannabis no psicoactivo. El concepto de cannabis no psicoactivo como ya viene haciendo, por ejemplo, Suiza, Uruguay y otros países. Regular la producción, la transformación y la venta de cannabis no psicoactivo hasta un 1% de THC. Creemos que esto es una forma eficaz de integrar esta realidad que tenemos cientos de tiendas, cientos de empresas, producciones, transformaciones que a día de hoy no gozan de esa seguridad jurídica tan necesaria para poder operar. Por otra parte, bueno, que menos la investigación, el desarrollo y la innovación con cannabis. Aquí igual, aquí tenemos otra problemática. Las regulaciones, las normas que regulan el cannabis es muy complicado o por lo menos no es pertinente que mezclen distintos usos del cannabis. No hay normativas que en una misma ley regulen el acceso en adultos, el uso industrial y el cannabis medicinal. De hecho, esta era una de las cuestiones o cortapisas que ponía el Partido Socialista, que es un poco el escollo a día de hoy para regular el, bueno, entre otros partidos que ni siquiera quieren hablar del tema, pero el Partido Socialista es un poco quien tiene la llave, digamos, en poder regular el cannabis en España. Y una de las cosas que no quería el Partido Socialista ni en broma era mezclar ambos temas y que los debates no se sucedieran en paralelo. Con esta normativa se respeta un poco la postura del Partido Socialista dado que la subcomisión ya está iniciada. Esta ley no mezcla el cannabis recreativo, bueno, el cannabis en adultos con el cannabis medicinal y se va a activar cuando la subcomisión acabe previsiblemente en el mes de marzo. Bueno, ¿qué es lo que regula esta normativa? Pues esta normativa lo que regula es la investigación, el desarrollo y la innovación de cannabis solo en los aspectos agronómicos de la planta. O sea, en ningún caso vinculados a la experimentación con personas, animales o, bueno, pues con otras cuestiones relacionadas con la medicina y la farmacéutica. Porque al final eso, aunque tengamos una ley obsoleta que hay que actualizar y demás, bueno, esto se regula por otros cauces y es muy complejo el pretender, aparte que en cuestión de técnica legislativa es algo que realmente no es posible. Por otra parte, estaría, y esto creo que es muy importante, todo el tema de los laboratorios de control de calidad. La licencia de laboratorio de control de calidad que establece esta normativa es, digamos, quien reparte juego entre todas las empresas del mercado regulado. Cualquier empresa previamente a poner sus productos en el mercado, pues tiene que hacer un control de los lotes que van generando para que el laboratorio de control de calidad los libere. Cada producto tiene una traceabilidad, un código único desde que se inicia el cultivo y se le va alimentando de información a ese código único hasta el punto de que cuando la empresa manda el producto al laboratorio de control de calidad, el propio laboratorio es quien sube directamente la información a ese código único vinculado a ese producto, incluso antes de darle la respuesta al cliente que la ha enviado. De esta forma, se vela por la no perversión realmente de si un producto está en mal estado, pues que no acabe finalmente en el mercado y que los usuarios tengan unas garantías cuando acceden a un producto de calidad como no puede ser de otra forma. Luego, como tengo poco tiempo, os he querido plantear dos ejemplos de cómo serían los flujos de funcionamiento. Por ejemplo, esto sería para las licencias de producción. Una licencia de producción de cannabis podría enviar cannabis a una licencia de transformación para que elaborara productos con cannabis. También podría hacer cannabis no psicoactivo para venderlo a un dispensario de cannabis no psicoactivo o a un dispensario que también pueden vender cannabis no psicoactivo. Pueden distribuir esquejes y genéticas, como veis, a otra licencia de producción, para que ellos sean los que generen este producto y lo deriven posteriormente a otros operadores. Incluso pueden vender clones y genéticas a los grow shops, que un poco se ha querido con esta regulación integrarles, porque a nivel de todos estos años han servido sin duda a la normalización del sector. Y se les ha querido premiar con esta exclusiva en poder distribuir estos productos a los clubes sociales licenciados o a los usuarios que quieran cultivar en sus casas. Por otra parte, estaría la licencia de transformación. Como vemos, el cannabis llega de una licencia de producción a la de transformación. Hay que decir que el sistema de licencias es bastante limitado en cuanto a la integración vertical, intentando respetar la atomización actual del sector y no generando concentraciones grandes de empresas. Si bien la licencia de producción y transformación puede combinarse lógicamente, pues es normal hacer tu cannabis y luego querer generar tus productos con cannabis. Una licencia de transformación podría distribuir los productos sin THC, obviamente respetando la normativa sectorial. Si el CBD todavía no es considerado un complemento alimenticio, aunque se pueda hacer un extracto que no tenga THC, un producto alimenticio que no tenga THC, pues no se podrá vender lógicamente hasta que no haya una regulación específica. Luego estaríamos hablando de la venta de productos transformados de cannabis a todas estas entidades. Y luego, para terminar, quiero poner la última diapositiva, que es el sistema de licencias completo y los flujos de trabajo que se generan entre las distintas empresas del mercado regulado. Pero lo que quiero que penséis, y esto creo que es algo fundamental, es que todo esto ya existe. O sea, no lo vamos a inventar. Todo esto ya existe y está funcionando de una forma completamente informal. Estamos viendo que hay miles de clubes de cannabis, toda la producción de cannabis, de abastecer esos clubes, es ilegal. Toda la gente que hace transformaciones, extracciones, productos... Bueno, es increíble que todo esto se tolere, que esté integrado en nuestra sociedad y que los legisladores sean tan vagos que no se han puesto las pilas para dar seguridad jurídica y legitimidad. Por tanto, yo quería hacer una propuesta. Aprovecho que estoy aquí porque creo que puede ser algo para dotar de contenido al hub de una forma muy potente. Y es que esta ley regula de forma completa hasta 13 tipos de licencias. Licencias de acceso a productos del cannabis, licencias de producción de productos del cannabis, otras licencias accesorias del mercado del cannabis. Por supuesto, regula el autocultivo, los clubes sociales cooperativos. Pero, como toda ley, requiere un desarrollo reglamentario a nivel técnico que complemente y que haga que la implementación sea correcta. Por ejemplo, laboratorio de control de calidad. ¿Cuál es el nivel de contaminantes que necesitamos, que puede ser tolerado en la venta de un producto? ¿O cuáles son los requisitos de seguridad para poder hacer un proceso de extracción con solventes? Bueno, pues yo creo que el hub debería generar todo ese conocimiento y hacer una propuesta reglamentaria de todo lo que necesita esta ley para su desarrollo. Y yo, bueno, lo suelto aquí, pero creo que sería una labor muy importante. Las leyes ya están presentadas, seguro son mejorables, como todas las leyes, pero creo que esta ley en concreto crea un marco completo que puede cubrir todas las necesidades que tanto tiempo llevamos luchando para que así sean. Aquí hay un potencial enorme. Yo la verdad es que conozco a muchos de vosotros, a otros me queda por conocer, pero creo que es un punto de encuentro estupendo para poder avanzar de forma conjunta con todo el empaque que le otorga la universidad. Y que ojalá dentro, no en el 2032, yo espero que no, madre mía, pero que ojalá dentro de, qué sé yo, cuatro años, te diga, Joan, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando el cannabis era ilegal, Joan? O sea que nada, seguir trabajando todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.